Noticiero El Vigilante A nuestra sala de redacción entra noticia de última hora. Muere Lisa Marie, única hija de Elvis Presley, a los 54 años. La única hija de Elvis Presley ingresó en un hospital tras ser atendida por los servicios de emergencia en su residencia. El martes acudió a la entrega de los globos de oro. Lisa Marie Presley, la única hija que tuvo Elvis Presley, ha fallecido este jueves 12 de enero en Los Ángeles a los 54 años. Es con gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido, ha dicho Priscila, su madre de 77 años, en un comunicado. La muerte de la cantante que estuvo casada con Michael Jackson ocurrió horas después de que fuera ingresada de emergencia en un hospital por un paro cardíaco. Gracias.